Hoy doy gracias a Dios por haberte concedido Un año más de vida, que sea un día muy bendecido Que estés muy muy feliz, quisiera abrazarte, pero no puedo Estoy lejos de ti, pero siempre serás Mi niña, que yo quiero Feliz cumpleaños, mi princesa amada mía Eres milagro, que Dios regaló a mi vida Las estrellas del cielo y el sol se iluminen tu camino Un abrazo enviaré, ahí donde tú estés Con todo mi cariño Feliz cumpleaños mi princesa Y que día como este, Dios permita Se repitan muchos en tu vida Ay, 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 y cántale con sentimiento mi Esteban Feliz cumpleaños, mi princesa amada mía Eres milagro, que Dios regaló a mi vida Las estrellas del cielo y el sol se iluminen tu camino Un abrazo enviaré, ahí donde tú estés Con todo mi cariño Con todo mi cariño Gracias por ver el video.